El zorro comenzó su paso por el municipal Pérez Celedón dejando claro que el retiro sigue sin pasar por su mente. El futbolista viene por grandes cosas en el sur del país y demostrar que hay Carlos Hernández para rato. No, 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 bueno, ahorita me siento muy bien, lo importante es que no he tenido ninguna operación y bueno, de momento estoy motivado y algún día ya se va a acabar esto y ese día va a llegar, pero de momento no pienso en el retiro. El jugador vive su madurez futbolística con gran entusiasmo y es para lograr grandes cosas con el conjunto generaleño. Ahorita estoy disfrutando y lo único que quiero es cerrar bien mi carrera y ahora, bueno, en este nuevo reto, en lo personal tratar de que la gente ganarla en la cancha y hacer las cosas bien por este equipo. En cuanto al trabajo de pretemporada, ¿cómo le fue al exjugador de Alajuelense Uruguay Carmelita en el fútbol nacional? Y bueno, la pretemporada es dura siempre porque es la base para hacer un buen torneo y no, muy contento de iniciar hoy y bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera y que todos esos objetivos se puedan cumplir. Hernández viene a dar todo en cada práctica y en cada partido. Uno tiene que exigirse también y creo que para eso es la pretemporada, hay que correr, es trabajar lo que piden los profesores y bueno, vamos a tratar de dar el máximo para estar al 110% para cuando inicie el campeonato. Y su llegada a Pérez lo llena de satisfacción. Es un equipo que quiere pensar en el campeonato y bueno, yo soy una persona muy ganadora y bueno, espero transmitir eso a los compañeros y poder que este grupo haga historia y seamos protagonistas en este torneo. El zorro viene a ser protagonista en los Guerreros del Sur.